¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Yo nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar, que a no saber de mí Que sepan todos que hoy tome y que hoy me emborraché Por ti ¡Gracias por ver el video!